hola familia buenos días qué tal estamos espero que estéis muy bien bueno hoy es jueves que ya no sé ni en qué día vivo hoy es jueves y estoy en lidl para ver todas las novedades que tienen así que nada vamos para adentro no olvidéis de suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos ninguno de mis vídeos ya sabéis que siempre cuelgo todas las novedades así que nada más para adentro bueno 7 con 99 tienen estos packs de relojes y pulseras como podéis ver viene un reloj así y con unas tres pulseras a juego en color rosa luego hay este en gris con la esfera con la luz con la esfera con flores este es así plateado con la con el cinturón también con la correa también en plateado esta lleva solo una pila incluida a ver qué más difícil aquí que es de acero inoxidable y tres años de garantía esta lleva otro modelo de pulsera y luego hay estas también que la verdad que para un set así para regalar está muy bien luego a 5,99 tienen estos cojines que son para calentar los pies o las manos bueno aquí pone para pie pero vamos que si queréis poner la mano pues como queráis y están en este diseño así luego hay este sí que es liso sin ningún dibujito en color gris y está el mismo en color azul luego a 19,99 tenemos estas maletas para los peques para viajar son así con estampado sanidad bueno este es de animal luego hay este que es como de bombero este que también es como de animal este también hay estos modelos y bueno vienen así son de los que vienen con ruedas y llevan con una correa para que el peque aquí se siente y lo podéis llevar arrastrando desde la correa así como veis aquí en la imagen y bueno estas las trajeron y hace tiempo estas las van trayendo de vez en cuando y la verdad que yo se la cogí una vez a mi hijo y cuando la tuve en casa la devolví porque por dentro es súper pequeñita la verdad es que es súper pequeña para mí para mi gusto pero bueno que si vais a hacer un viaje así de fin de semana y tal pues está bien pero nosotros que nos vamos mucho tiempo normalmente cuando nos vamos pues se me quedaba muy pequeñita y la devolví también han traído packs de estos de regalos con un poco de cosmética y bueno ahí está la tita verde que es súper bonita la verdad es redonda y vienen dos cremas de la marca Diadermin una de día y una de noche son de la gama Lift Botology y bueno dice que es antiarrugas y con 92% de origen natural los precios no los ponen pero bueno los buscaré y os lo dejaré por la pantalla luego hay estos otros que son la misma latita pero en color rosa que es muy bonito también y aquí viene también de la marca Diadermin la crema de día rellenadora y unas cápsulas antiarrugas y luego aquí de la toja viene un estuchito así como un neceser de tela en color gris y vienen varios productos dentro que viene un gel de ducha para hombre una espuma de afeitar un bálsamo y un after sun y bueno vienen cuatro productitos más el estuche el precio ya os digo que no lo sé pero los dejaré por pantalla luego hay este estuche así en color beige con un pompón aquí es de Nivea es de la gama Natural y bueno viene una loción corporal para pieles normales y secas que lleva aloe vera y un una crema de día hidratante para piel normal mixta también con aloe vera bio mira esto sí que pone el precio es 8,95 y luego hay este otro pack uy que se me cagáis lo dejo por aquí luego hay este otro pack que el estuche es como de plastiquito bueno es como de tela pero de plástico y es así con detalles así en oro rosado y viene un desodorante Rolong un body milk una crema de manos y un bálsamo para los labios el precio es el mismo luego hay de Nivea para hombrega 6,99 estos estuchitos que son así como más compactitos más pequeños y viene un gel de ducha un desodorante y un bálsamo sensitive 8,95 mira eso 6 y ya está estos son los mismos que os he enseñado 12,99 tenemos estas baterías externas son estas de aquí aquí es la información y bueno sin más unas baterías externas dice que que carga rápido y bueno hay varios colores como podéis ver el verde el rojo el gris y el azul estos cuatro colores son los que hay tienen tres años de garantía y os dejo por aquí la información por si queréis parar el vídeo y luego a 14,99 tenemos estos cascos bueno estos auriculares con bluetooth son de los que no llevan cable vienen así vienen esto como acolchadito para no hacer daño en la oreja dice que van con bluetooth que aguantan 25 horas que también puedes grabar voz que lo que es la parte de arriba del casco se puede hacer más grande y que se doblan de esta manera tienen tres años de garantía y bueno hay colores hay este color azul en color rojo en color así plateado y en color verde que son los mismos colores que hay para las baterías 14,99 tenemos estos mini billares para sobremesa bueno así que van encima de una mesa no llevan base no llevan patitas ni nada dice que son a partir de 6 años de edad que tienen 3 años de garantía y bueno es un billar sin más viene con los palitos con las bolas y con la tabla las medidas son estas de aquí 31 por 9,2 por 51 y luego también están dos futbolines que viene también el mismo concepto sin patitas ni nada a partir de 6 años de edad y bueno las medidas son estas de aquí que creo que son las mismas más o menos que las de el billar luego a 3,99 tenemos estos juguetes para mascotas que esto es un disco volador así con dibujo de disney luego hay este peluche así como para con cuerditas para que muerdan también es todo de Mickey hay este otro que es una bola pero con cuerda y hay algunos otros diseños y luego a 8,99 tenemos estos juguetes que son accesorios son juguetes de madera y son por ejemplo la tostadora con el set de desayuno ¿qué más hay? solo hay uno solo hay esto ah no mira este luego hay este el set de cocina que viene pues la ollita la sartén los platos y alguna cosa así cocinada dicen que son a partir de de 2 años de edad y que llevan 18 piezas este 18 este 9 y luego hay este que es el del este que es el del té y son juguetes de madera luego a 2,99 tenemos estos otros puzles de madera y vienen así este lo tiene mi hijo creo que lo compré aquí si no me equivoco pero hace tiempo luego hay un búho un elefante un esquirol que se llama en castellano ¿cómo os digo esquirol? a ver ay no me sale bueno decírmelo en comentarios porfa que me he quedado con las ganas bueno y son puzles de madera vienen varias piezas y luego aquí hay el hueco y tienen que ir colocando pues de la misma manera y luego a 5,99 tenemos este otro juego que es un juego magnético de 77 piezas pues para ir colocando las piezas pues encima de los ojos encima de la boca las gafas encima de los ojos la boca encima de la boca y tal dicen que es a partir de 3 años de edad y vienen 77 piezas luego por aquí a 2,99 vienen manualidades de papel así como podéis ver vienen 18 piezas y bueno es para hacer estos estas manualidades 3,49 tenemos packs de mascarillas son mascarillas de estas de doble capa así vendrían vienen dos unidades y bueno son reutilizables y bueno hay un montón de diseños pero bueno son todos diseños navideños como podéis ver estas son para niñas esto para niños para adultos hombres y para adulto mujer a 7,99 tenemos estos jerseys para los peques son así con estampado navideño son súper suaves son de la marca Lukey Lukey la marca de ropa de Lidl y bueno hay un montón de diseños este está abierto mira este tiene luces veis que tiene como luces que chulo no sé si todos son con iluminación si mira todos son con con iluminación si lo podéis ver aquí lo pone este la nariz bueno todos se iluminan este también bueno hay un montón de diseños aquí hay más podéis ver este veis que aquí hace luces y también hacen música no sé si lo estáis escuchando pero también hacen música y luego a 8,99 tenemos estas camisas para hombre que también son así como con renitos esta es como con la galleta de jengibre hay solo estos dos modelos si no me equivoco si hay solo estos dos modelos y bueno son camisas que llevan cuellecito y tal no llevan ningún tipo de bolsillo ni nada la tela es un poco durita no es muy suave la verdad a 2,49 hay esas velas perfumadas que vienen en vasitos son súper grandes pero súper grandes y bueno este tiene aroma a manzana y canela luego está este con vallas y vainilla almendras tostadas y vainilla y luego a 2,99 hay estas que son más pequeñitas y vienen como con purpurina por la parte de arriba también vienen en vasito y hay también en colores como podéis ver en verde esta es de a ver de vainilla de abeto y la roja de manzana y canela y esta de aquí de valla y vainilla a 3,99 hay estos calcetines que son de estos súper súper mega gordos como podéis ver son de estos que llevan porro por todo el calcetín es que es que mirad qué gordo es un calcetín mirad mi mano son enormes hay varios diseños perdonad por el ruido aquí tenéis pues estos estos y son súper gorditos súper gorditos 2,99 tenemos estos packs de calcetines son también así como muy navideños llevan los granitos estos antideslizantes en la en la en la suela y bueno hay varios diseños espero que sepáis que todos son navideños qué monos son estos hay un montón de diseñitos todos llevan la parte antideslizante la parte de abajo ahí lo podéis ver 4,99 hay hay medias para hombres bueno calcetines no son medias son calcetines altos si no me equivoco y bueno también son así con estampado muy navideño estos así vienen 5 en cada pack y luego hay para mujer también que también vienen 5 y estos son los estampados ahí lo podéis ver 8,99 ahí está este set de taller taller para tren y bueno viene así como una un mini taller para los trenes dice que lleva 7 piezas los años de 3 a 8 años y que incluye 2 pilas imagino porque el tren se moverá de un lado para otro y está muy guay es de madera de haya y luego a 11,99 tenemos este este trenecito pequeñito dice que es a partir de un año y medio lleva 20 piezas y es de madera totalmente de madera y y bueno esto es de plástico esto que veis en color rojo amarillo y azul pero el resto de cosas es de madera y es con 3 años de garantía a 19,99 hay este set que es un set de un tren que pasa por el medio de la jungla como podéis ver y bueno vienen 47 piezas es a partir de 3 años de edad el tren se va moviendo lleva pilas increíbles las medidas son estas las que veis aquí y bueno tiene 3 años de garantía y luego hay este otro a ver que es un set de tren pero de obras ferroviarias también es muy chulo este vienen 68 piezas y es a partir de 3 años y bueno vienen pues todos los camioncitos las grúas todo 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 y está muy guay a 7,99 hay más juguetes por aquí hay este por ejemplo puente en arco que quedaría algo así dice que lleva 8 piezas y que es a partir de 3 años de edad luego hay esto de aquí que es una casa de control 2 piezas 3 años 3 años de edad esta grúa de carga por aquí a 16,99 tenemos este set de tren de madera es como un set que está en una granja si de granja lleva 69 piezas a partir de 2 años y bueno vienen todas estas piezas aparte de lo que es el caminito de madera y el tren vienen pues aquí algunos animales la granja el molino está muy guay y luego tenemos este tren a 14,99 que es un tren teledirigido que lleva 4 piezas y bueno dice que lleva la pila incluida que lleva efecto de luz y sonido y lleva también el muñequito aquí incluido luego a 11,99 tenemos estos jerseys de punto bueno es un vestidito veis que es bastante larguito es un vestido de punto así también con todo navideño ya lo estáis viendo luego hay este otro que también la verdad que suavecita la tela hay este otro y bueno son así con cuello redondo sin más 9,99 tenemos estos jerseys también navideños también hacen luz como el de los peques como habéis visto y bueno hay un montón este también hace luz hay un montón de diseños que también en el muñequito de nieve hace luz este no sé si pinchará un poco porque tiene esto y bueno hay muchos diseños muchos muchos y luego para mujer hay estos otros que también hacen luz bueno están mezclados los de mujer y los de hombre pero ya podéis ver que hacen luz aquí en línea de caja hay más packs hay este pack de gel de musel que vienen vienen dos de 600 mililitros y uno de 60 mililitros el precio no lo pone pero os lo dejaré por pantalla os lo buscaré luego hay estos packs de 3M que viene el champú y el acondicionador luego de nivea también hay este estuche así pongo aquí que es así como un estuche con maquillaje y tal y viene la pastilla de jabón el hidratante esto esto es crema hidratante y esto ¿qué es? esto es el gel de ducha y un desodorante en rolón y luego hay este otro diseño que viene lo mismo pero el estuche es diferente como podéis ver de todo lo que encuentre precios lo iré dejando por aquí luego también hay este pack de Axel que vienen dos desodorantes y viene un trípode para el móvil y está a 6,99 está a 9,95 y luego también hay este otro que viene con el estuchito y aquí viene a ver viene el gel de ducha un perfume y un desodorante y el precio también si lo encuentro lo dejaré por aquí bueno familia pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo ya me comentaréis que os ha parecido las novedades de esta semana a mí me han encantado los relojes la verdad que para regalar son súper chulos los packs de belleza bueno de cuidado también son súper chulos y nada no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y dejarme un comentario que me encanta leeros ya sabéis que siempre os contesto y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto hasta entonces un besito muy grande adió chau ¡Gracias!